hola muy buenas en esta ocasión veamos como por ejemplo un profesor nos ha mandado una tarea la que le tenemos que enviar un fichero en mp3 en un fichero de audio por ejemplo un profesor de idiomas bueno pues lo primero que tenemos que tener es una aplicación de audio yo voy a instalar una de las electores me voy a ir a grabadora de voz y cojo y la esta que es muy buena le doy a instalar grabadora de voz bien pues ahora le daría para atrás y me iría al ejercicio voy a ver el correo que me manda el profesor para leer lo que tengo que hacer bueno según la tarea el profesor de inglés me dice que tengo que poner cuál es mi nombre en inglés vale le doy a abrir voy a abrir el google classroom y ahí tenemos la tarea bien lo que deberíamos es de ajuntar un fichero mp3 adjuntado un archivo y sería un mp3 vale de los muchos que yo tuve bien para eso tendría que grabarlo me voy a ir a la grabadora de voz le tengo que dar los permisos para que pueda grabar pueda utilizar el nuestro disco duro nuestro ordenador etcétera y voy a grabarlo le voy a poner el nombre valen voy a poner por ejemplo tarea 1 inglés le doy a aceptar y ahora lo primero que voy a ver fijaros dónde está aquí los cascos voy a pulsar en él y voy a ver si se ha creado efectivamente tarea 1 de inglés y fijaos dónde se encuentra voy a dar la información ver detalles se encuentra en recorders ahí lo tenéis recorders tarea 1 de inglés bien yo ya esto lo puedo cerrar me voy aquí a mi google classroom le doy a como habíamos dicho añadir adjunto nos vamos a recorders de todos los directorios que hubiera me iría a recorders y fijaos ahí lo tenemos tarea 1 inglés ahí la tenemos ese es el audio que vamos a enviarle si queremos escucharlo pulsamos en él perfecto este es el audio y ahora cogemos y haríamos la entrega como siempre entregarla el audio y ya lo recibiría el profesor pues eso es todo